De a dolar la porción de pizza, solo que aquí choca, guatemil. Por el flash. Va a querer pizza, amor. Gente, aquí les mandamos pizza. Mira esta. Todo mojado. Un campo no pagado. Ahí dice de que... Ah, esta es la de tres quesos o cuatro, ¿cómo se llamaba? Cuatro quesos. Y así es el gran pedazo de pizza. Y mira, esta es bien chiquita. Ah. Y esta se ve bien buena. Dos, cuatro, seis, ocho, de diez, sí. Sí, esa es mi favorita, la de la orilla. No sé por qué. Después de ese comercial. No sé, pero a mí lo que más me gusta de la pizza es la orilla. Hay alguna gente que la orilla la deja. Va así como de los sándwiches. Pero a mí de la pizza sí me gusta la orilla. Voy a ver si no hago un degenero aquí. ¿Ve, los sándwiches? No. No, y la otra pues sí. Ve, y ella ya está comiendo. Y no nos da palitroques, miren. ¿No me pide? Los palitroques de aquí. Ven, miren. Hasta aquí ven el olor bien riquito. Ve, mira la otra. La pedimos para los carnívoros de carne. Yo creo que allá están asando cosas porque aquí vamos a hacer un... Miren, ahí hemos venido. A un campamento. Vamos a contar. Hemos venido a la casa de campo. A un campamento. A un campamento. Y este... Supuestamente hacer muchas actividades, pero creo que la principal es comer. Comer de montón de cosas. Comer pizza, comer elote, comer malvavisco, comer palitroques, comer, churros, comer. Ahí se resume todo. Contexto, comer. Ya les voy a enseñar allá que están, no sé, haciendo... Están haciendo más comida. Así que ahorita va a agarrar la Jacqueline aquí. Quizás. Bebida y ya vamos a ver qué más. Solo que miren, el platito es de triángulo, ve. Y la porción. Y miren a Laika, pobrecita. Aquí la hemos traído, Laika. Hola, mi amor. Pero está amarrada porque saben que ella, si está suelta... Ay, no. Se puede ir detrás de un gato, detrás de un chucho. Ya nos pierde aquí en la oscurada. Miren, gente. Mi amor, ¿quiere comidita? ¿Quieres comidita, Laika? Vaya, aquí está la repartición. Y solo uno se va a comer, Dorin. Es que usted no es mucho de dulce, va. Dale un plato. Vaya, hagan la fila, hagan la fila. Mi mami en la fila. Traerle el chocolate, Wendy. ¿Cuántos trajiste? No, me lo voy a traer. ¿Quién va a comer para darles el chocolate? La madre, Dorin, dale tres. Tres chocolates. Hay que partirlo. Que quebraron. Sí. ¿Así? Tres te vas a comer. Esto es un sándwich. Vos también. La buena dijo, los tres traía. La galleta va así. Que más el marshmallow, lo pones ahí y el chocolate lo pones ahí abajo. Y lo presionas para que el marshmallow se... El chocolate abajo, ¿de dónde? Del marshmallow. Ajá. Pero el marshmallow va a estar caliente. Entonces va a derretir el chocolate. Entonces va a derretir el chocolate. Vaya aquí, vengan, vengan. Ahí trae más chocolate. Dame uno. ¿Vos uno? Sí. Para mientras porque ando aquí con la... Sí, es que venían en la maleta. ¿Usted? 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 Quien tuviera dos alas. Dos alas para volar. Ahí mete los tres y lo va sacando así como un pincho. ¿Vaya? ¿Usted quiere? Mete los tres. ¿No entendiste? Sí. Es que va a uno usted para... Los marshmallows, métalos en el palito. Métame para que vean. Ajá. Vaya. Dame, dame. De pechillo bien grande. Sí, bien grande. ¿Vaya el chocolate? Damele. Ahí, dame. Dame, damele. Dame el chocolate. Ajá, destapen el chocolate. Vaya. Y en ese ahumazón, usted no se ahuma. Es que aquí, mira. Ah, aquí ve. Es que no es el ahumazón. Vos no le das canso, el ahumazón. Vaya. Ahí está. Ahí no entendió. ¿Ahí ven los palillos? Aquí está. Uy, ya se le agarró fuego. Sari, a vos te pongo un abrazo para todo. Pero no puedo abrir esto. ¿El qué? ¿El chocolate? Ah, no, ya no puedo. Abrí el chocolate. Estoy culparada. La cosa es lo mismo. Es la mera llama, se mete. Y entonces viene, ¿dónde está la galleta? Ahí está, Tom. Entonces la galleta viene. El chocolate ya lo vio. El chocolate no lo vio. Ahí, ya se le enfrió el bolado. ¿Ah, se ve? Así, allá. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, allá, allá, allá. El chocolate y le pones el otro. Esta es la bolsa más melo. ¡Ela! Creo que ya no hay. Saca otra. ¿A dónde se mete el chocolate? Espérese, es que primero tiene que hacerlo así. Ajá, ahí va. Ahí va la otra. Ahí va la otra. Esa aguja le tardó. Entonces. Pues son dos, que le voy a poner. Pues son dos, tío. Gracias. Se te derritió el chocolate. Mira, mira, mira. Está muy grande le hiciste. Mira, mira. La galleta. Y la otra galleta. La otra. Póngale ahí. Encima, encima, encima. Y aquí. Vale. Y ahí está. Eh, cole. Y los sinfales. Y se llaman smurfs. Smurfs. A ver, como smurf. Como los pitufos. Vayan. Ahí va mi mami. A ver si aprendieron la lección. Ya le va a agarrar fuego la bandeja. ¿A dónde voy a poner el chocolate? Tener es que ahorita todavía no. El chocolate lo tienes que tener ya puesto en la galleta. Uy. Aquí. Ajá. Va. Allí encima tienes que poner el marshmallow. Está bueno. Me quedo así. Vaya. Creo que lo meto. No le falta. Sí. De allí. Se tiene que hacer así. Es que tienes que meterlo en la mera. Allá, mamá. Uy, ahí se te quemó. Allá no se quemó. Ya, ya. Ya, ya. Ponelo allá. Y le pones la otra galleta. ¡No me voy a quemar! ¡Cóndrenlo! ¡No! ¿Por qué no estaba grabando con este? no me puedo reír vaya a quien va hoy yo ahorita que está la llama vaya ahí cabal el mío es de otro estilo si, él lo hizo diferente va y le pones la otra galleta encima ya te comiste uno ahí llegó el amigo chico tío a pedirle Smurf a ver como se llama Smurf TV oh my goodness vaya yo voy a ir a hacer el mío porque la mascota laica donde andas laica te vino a ver tu amigo chico tío está bueno ya voy a hacer el mío porque en todo esto se me va a derretir el chocolate mira aquí si hay señal vaya pues silbando y aplaudiendo ahí hay cerrarse en la camión estaban que bárbaro ahí va la laica ya los voy a ir a cuidar poner quietos pero primero déjame tomar una selfie no es una selfie va pero ella sabe primero ve botando a la gente asando mal babiscos pero no se quema la malía aquí está haciendo calor que gran llama estoy sudando como no se imaginan pero esto está bien bueno antes y después ya van a ver miren todo quemado pero esto es súper bueno hola gente aquí estoy allá estamos grabando la Wendy pero está bien dulce ya vamos a ir a grabar los elotes locos porque hay elotes locos también miren todavía ya les vamos a ir a enseñar los elotes locos miren yo ni siquiera me he terminado mi cosito este pitufo lo voy a decir y ya se lo acabó que barbaridad yo venía a que se lo a que se lo que a que se lo no a exponerlo venía ay no sé como se dice pero miren eso era un elote loco aquí seguimos con ahora es un olote ex loco vaya miren ahí está el siguiente el siguiente el siguiente miren elotes locos elote es locos escribe con el gallo es morse quiero ver como se escribe vaya gente miren elote ciego aquí va el paso de poner las hamacas también en el suelo espérense que aquí quedó mi sola gente ya me la van a pasar vamos a hacer el oso ahí está la fanta ahí está la pizza estamos intentando agarrar señal del cielo mira agarrando señales sí y si me agarran oyendo música allá quedó el fuego no porque la descargo está picada aquí en gente anda esta vino aquí de repente le quita y se echó allí ahí está tranquila allá vamos a ir a bañarnos al río aquí la noche es joven la noche empieza mira joven mira joven miren joven ahí viene con sus implementos para poner la hamaca hamaca después todos van a querer estar en la hamaca gente y nadie se preocupó en caer una bueno gente ya cayó el primero en batalla cuando nos toca dormir a la ranger y yo sigo lastimado de mi padre la te o son de las cosas que hemos traído de allá eso es lo que ocupamos nosotros para amarrar el material allá cuando lo trasladamos de un lugar a otro ese aguanta con 5600 libras o sea que no ahí está la tendalada ahí está la tendalada y la fanta ahí y unos ya se durmieron y la otra tendalada ahí está yo estoy aquí que un ojo ya lo tenía cerrado sí la verdad a mí ya me dio sueño también y con uno estaba viendo para allá una laiquita pobrecita ahí está pero es que ella estaba muy incómoda allá porque no conoce ajá cambió el asiento sí se lo puede ya y por eso aquí mira de un solo se vino a acostar pobrecita pero ya no vamos a dormir aquí vamos a dormir buenas noches gente ay nos veremos ya me picó el primer zancú nos vemos otro día buenos días gente ya que le dejo la levantada sí miren aquí nuestro color miren el carro ay no ay no mi opa laica uy no enfoca bien ya está apareciendo la circo de la vallada buenos días señor sol ya nos vamos mira mi colcha mi camisa fue tu camisa yo no tenía colcha y sufrí de frío qué triste teniendo colcha y como no la saqué es que había mucho calor sí por ahí no había forma de saber por ahí hacer frío por ahí porque cuando nos acostamos sí estaba haciendo un gran calor la laica la pobre no podía dormir uy cómo se veía es que había polvo sí el polvo se ve raro pero fíjate que allá mira pero mira así el cielo cuando enfoqué para allá se veía ves un azulito monadito no es muy bonita ahorita voy a abrir aquí mejor para que oigan el canto de los bajos ya aman eso Laika, te vas a ir a bañar Ahora de irse a bañar Ahora de ir al río En el río, en el río A bañarnos, gente Ya ves, y anoche muriéndonos del calor Es que todavía se ve bien feo Sí Es que está oscuro, si me ha salido Allá va saliendo Ah, ya le puso el flash Oigan el canto de las aves Sí, ya se oye A ver si se oye ahí el río Bueno, nosotros sí lo escuchamos Pero va Hay muchos Muchos pajaritos cantando Y brillos y embolados Pero sí, yo anoche lo oía también Uy, qué frío El río para los que han visto un video Hace como un año Ya te iba a decir ¿Y quién anda allá? ¿Cómo es? ¿Y qué anda haciendo allá? El río, mire Madre, ¿y qué anda haciendo? Se fue a bañar ya Laika, te vas a ir a bañar, Laikita No, yo sí estoy a Arisa también Ah, han hecho una banquita aquí Y mira hoy No, yo sí estoy a la banquita aquí No, yo sí estoy a la banquita aquí No, yo sí estoy a la banquita aquí